Con 1.429 millones de pesos estamos reconstruyendo 35 bordos. Con esto vamos a beneficiar 584.920 habitantes. Llevamos ya un 80% de avance en los tramos Monal 1 y Monal 2 en el centro. Cuatro bordos cuentan con proyectos ejecutivos para recitar la obra. Por ejemplo, ahí se encuentra el bordo de Castaño Macuspana, que es muy importante. Y para el resto estamos por elaborar los proyectos ejecutivos. La falla para las obras y los proyectos se dará el 15 de mayo. Las primeras obras concluirán a finales del 2021. Y todas las obras, de acuerdo con sus instrucciones, serán concluidas a finales del 2023. Gracias por ver el video.